Conozco hace tiempo a Luis Alberto y lo mejor de todo lo que encierra Luis Alberto de Cuenca es su condición personal, es el tipo más generoso del mundo. Ser generoso es ceder su tiempo, ceder su sabiduría, ceder todo eso. Si será generoso, que incluso se ha desdoblado y a esta misma hora está saliendo en Cobos de Medianoche. O sea que no todo el mundo lo puede hacer. Sí, al final su condición humana hace que el que se acerque a él se quede prendido. Pero tiene historias en la vida. Yo antes de conocerle físicamente y de cumplir un sueño que era el de aproximarme a él y luego poder beneficiarme de todo lo que sabe, le había descubierto mucho tiempo antes. Con el desayuno que antes José Luis nos hacía recordar y gracias a un libro autobiográfico de Loquillo. Conocéis a Loquillo que es un rockero de Barcelona que jugaba baloncesto, tipo singular, que caminaba a zancada rápida hacia el territorio más descarriado. De hecho, algunos de sus compañeros de los trogloditas murieron por sobredosis. Pero de repente se topó con una serie de amigos de influencias en la vida que impidieron que él, como los suyos, se inclinara al galope por el precipicio. Y él lo cuenta, en algún caso, sin citar nombres. Aquellos que transforman su vida se van conociendo por datos en el libro. Él no te dice, fue este. Pero yo llegué a la certidumbre de que aquel, dice, el pijo madrileño elegantísimo que él le acompañaba para enseñarle Madrid por dentro y que le enamoró de Madrid y que le hablaba de tantas cosas y transformó su vida, era Luis Alberto de Cuenca. Él tenía una propensión hacia el bien muy manifiesta. Lo que ocurre es que, y además es tan grandote, que era difícil que se hubiera perdido porque, te quiero decir, su cuerpo encaja mucho. Es un encajador. Pero quiero decirte que, evidentemente, yo sí creo que fui una de sus buenas influencias. Sí, sí, ¿por qué no? Oye, ¿con Gruchaga? Gruchaga... No pudo influir tanto. No pudo influir tanto. Desde aquella época de la Orquesta Mondragón, ¿también tuviste tú con ellos? Hombre, claro que sí, fue una época fantástica. Sobre todo coincidió con los años 80 de feliz memoria en Madrid. Para algunos, para otros se quedaron en el viaje. En fin, yo soy de los que ha seguido al pie del cañón. Y aquellos años fueron unos años enormemente cosmopolitas, divertidos, intensos, profundos, en todos los sentidos, algunos de ellos no tan buenos. Y la verdad es que tuve la ocasión de trabajar con la Orquesta Mondragón y hacerle una serie de letras a su cantante, a Gruchaga. Y la verdad es que algunas de ellas funcionaron muy bien, como aquella de Hola, mi amor, yo soy el lobo, que era Capelucita Feroz, como por ejemplo Buble, Buble, que también funcionó muy bien. ¿Qué sé yo? Viaje con nosotros. Viaje con nosotros, mía también. Viaje con nosotros fue melodía de sintonía de muchísimas agencias de viajes. Y la verdad es que lo recuerdo con cariño. Ahora se está celebrando el 40 aniversario de la Orquesta Mondragón, con una imitación que hace Gurruchaga de Donald Trump. Y queda muy divertido, me han dado información al respecto. Esperamos, con Loquillo hay una hermandad profunda, una hermandad amistosa y un código de samurái compartido, que es algo que es muy hermoso, porque yo siempre he compartido con mis amigos ese código de caballería, un código caballeresco, y la verdad es que estoy muy orgulloso de los amigos que tengo, porque precisamente comparten conmigo ese código. Y desde luego aquí hay algunos, por supuesto, entre vosotros, que comparten ese código conmigo, y Loquillo también es otro de ellos. Entre los libros de tu biblioteca, ¿cuáles son aquellos, digamos, más valiosos para ti, por los motivos que fueran? Sí, no diría tampoco el que vale más desde el punto de vista económico, sino los que me dicen más desde un punto de vista personal. Por ejemplo, hay una novelita que inaugura la literatura fantástica europea, que es El diablo enamorado de Jacques Casot, de 1772, que tengo entre mis joyas más preciadas, no tanto por su precio, que tampoco es barato, sino por lo que significa en la historia de la literatura fantástica. Hay una cosa que comparto con mi mujer, con Alicia y con muchos otros aficionados al género, que es el amor por la literatura fantástica. Un fenómeno que nace en Europa con la revolución industrial, en el siglo XVIII, que tiene en el XIX y en la primera mitad del XX su florecimiento más grande, y que ahora también tiene grandes cultivadores, pero que nos entusiasma particularmente. Yo adoro la literatura fantástica. Y por eso en mi biblioteca he buscado a Casot, pero también podría citar la primera edición del Drácula, de Bram Stoker, en 1897, el famoso Yellow Book, el libro amarillo, que es un libro que también tengo puestas en él todas mis complacencias, como diría aquel de la Biblia. ¿El Estado se encuentra ahora mismo en la vida del latín? ¿Y qué futuro le ven? Yo soy un grandísimo partidario de las lenguas clásicas en la educación de todos, no solo los de letras, ni los de letras puras, ni los de ciencias puras, ni los de ciencias sociales. Creo que todo el mundo, todos los niños y las niñas que estudian en la cultura occidental, en los países que tienen esa cultura, deberían estudiar latín y griego. Pero creo que es una quimera el que eso se plantee en los estudios, en los currículos actuales de estudios de secundaria. Y es que debería hacerlo, porque son las lenguas clásicas una gimnasia mental prodigiosa. Entonces, no tiene nada que ver con que luego te dediques a ser ingeniero o a ser filólogo. Todos deberían de saber esas lenguas, como se sabían en Europa en el siglo XIX, tú estudiabas cualquier cosa y podías estudiarlo en latín. Es difícil que vuelva, porque Europa misma, por ejemplo, ha abdicado de sus valores más importantes y más unitarios. Por ejemplo, en la Constitución Europea no se habla del cristianismo como uno de los elementos básicos de cohesión de Europa. Digamos que se rechazan todas aquellas cosas que han configurado el espacio europeo. Y eso es una pena, porque no solo en España, sino en otros países europeos, de gran raigambre de las lenguas clásicas como Inglaterra, como Alemania, hoy día están también retrocediendo. Yo estoy de acuerdo, y yo estoy de acuerdo, el multiculturalismo, yo estoy de acuerdo, me parece que... Bueno, lo critico como papanatismo. Un poco hablas y hablas de transculturalismo. El transculturalismo es que cualquier cultura puede tener un interés y tiene sus joyas de la corona y sus momentos, diríamos, mágicos. Lo del multiculturalismo, lo que no lo veo bien es que iguala todas las culturas. Entonces, no es lo mismo Shakespeare que el último autor de novela de Ghana, por ejemplo, con lo cual no quiero decir que no sea interesante transculturalmente la cultura de Ghana, sino que hay que tener un código de valores que ahora no existe, todo se amalgama, todo se mete en el mismo cajón, o en el mismo cajón, y probablemente un cajón desastroso, jugando con lo del desastre. De cierto modo, lo que se ha hecho es vulgarizar los temas y pensar que el señor que se edita un libro de cuentos, y que es muy meritorio que se lo edite y porque le apetece y tal, pero ese ya pertenece a la logia mayor de la literatura, o que el señor que va con una botella de agua mineral por el retiro en pantalón corto, ese va a competir con Carl Lewis o con cualquier otro corredor importante. Yo creo que tenemos que tener claro que hay un código axiológico que distingue a la persona que sobresale de verdad en un territorio del que es un simple aficionado, y ahora hay tendencia a pensar que los aficionados y los profesionales son lo mismo. No, no vamos a desaprovechar a Luis Alberto de Cuenca fiñéndolo solo al poeta. Vamos a ver, tres películas. Scarface de Howard Hawks, año 1932. La guerra de las galaxias de George Lucas de 1977, que se llama ahora Una nueva esperanza, y Centauros del desierto de John Ford, de 1954, me parece. Has elegido fenomenal, pero yo voy a llamar a José Luis García dentro de un rato porque no he mencionado el crack, como mínimo. Hombre, me has dicho películas... Hemos tenido la mala suerte de que José Luis no ha podido entrar. No, pero José Luis seguro que estará de acuerdo conmigo también. Estará muy de acuerdo. Estará muy de acuerdo. Quizá en lo que no esté de acuerdo es en lo de la guerra de las galaxias, que ahí me puede un poco la cuestión... ¿Tres escritores? Shakespeare, Shakespeare y Shakespeare, iba a decir casi. Un poquito para Cervantes, a lo mejor. Es que me gusta más Shakespeare que Cervantes. ¿Vamos a hacer? Y más que Cervantes, Homero. Cervantes estaría en tercero o cuarto lugar. ¿Tres personajes de la historia de España? Fernando el Católico, Hernán Cortés y José Antonio Primo de Rivera. Si tuvieras que pedir ahora mismo... Esto es un poquito más íntimo, pero... Sabemos que no te importa mostrar tus enudeces cuando estamos en un ambiente íntimo. Tres deseos. Por ejemplo, volviendo a lo que me ha comentado nuestra amiga, que el latín y el riego se implantaron en el diseño curricular español, que España se sintiera orgullosa de toda su historia, de toda absolutamente, sin ningún tipo de reserva sobre ningún episodio de la historia, porque estamos hechos de asesinos, de santos, y de gente buena y de gente mala, pero es nuestra historia. Esos los británicos saben perfectamente lo que es su historia, y la aceptan, y la admiten, y se sienten orgullosos de ella. Que el Madrid consiguiera su siguiente Copa de Europa.